hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es alberto cortez hoy vamos a hablar sobre un tema que revisamos este sábado pasado en el mastermind donde estuvimos varios miembros de trading club si no sabes cómo funciona nuestra comunidad aquí abajo en la descripción encuentras una liga a nuestra página donde yo personalmente te explico en un vídeo cómo funciona a que tienes acceso por si quisieras participar estamos hablando los días sábados por ejemplo de psicología de trading de inversiones cómo trabajamos estas áreas en nuestra vida cómo las mejoramos porque definitivamente influyen en las decisiones que tomamos y justamente este sábado pasado estábamos hablando sobre el ego en el trading y cómo influye a la hora de tomar nuestras decisiones sobre operar sobre comprar sobre vender o simplemente gestionar nuestro portafolio entonces te invito a que le des un like a este vídeo si es que te gusta el tema así es que te agrada y también suscríbete a nuestro canal para que pueda recibir notificaciones de cuando estamos en vivo y bueno vamos a iniciar con nuestro tema y primero que todo quisiera dejar en claro que es el ego el ego es la valoración excesiva de uno mismo y el ego está presente en todas las áreas de nuestra vida con nuestra familia en nuestro trabajo en algún negocio que hagamos y por supuesto que está presente en las inversiones y en el que ocurre aquí y aquí es donde quiero iniciar a desmenuzar este tema ocurre que en nuestras áreas principales de nuestra vida como puede ser a lo mejor nuestra familia o nuestro trabajo somos muy exitosos y somos exitosos porque posiblemente desde un inicio que empezamos a trabajar ahí tuvimos ciertas habilidades tuvimos ciertos contactos ciertas relaciones personales que nos ayudaron a desempeñarnos de una mejor manera en estas áreas por ejemplo a lo mejor tienes una gran familia porque pues tu personalidad tus padres siempre te crearon así tienen una buena relación entre todos tus familiares entre tu pareja tus hijos etcétera porque así es el modo en el que fuiste creado y por consecuente tienes una vida familiar muy exitosa o en tu trabajo tal vez tienes algún amigo algún conocido que te pudo colocar en un buen puesto de trabajo a lo mejor tú tienes grandes habilidades desde un punto de vista de conocimiento suele ser muy carismático tienes una gran personalidad y se te da con facilidad pues influir directamente en tu desempeño como trabajador no estoy diciendo que necesariamente seas alguien malo en tu trabajo hagas mal tu trabajo y te bases en puro carisma pero puede ser que tú influyas directamente en los resultados que tienes en tu trabajo o en algún negocio que pueda cerrar no posiblemente eres bueno negociando tienes ciertas habilidades eres bueno con los números y eso te ayuda a desempeñarte de una mejor manera en las actividades diarias como negocios o trabajo que ocurre cuando llegamos al trading y a las inversiones por ejemplo un exitoso empresario que decide invertir en los mercados financieros porque tiene un flujo efectivo adicional dice bueno voy a invertir este dinero en el mercado de valores y yo voy a tomar mis propias decisiones no quiero que nadie me ayude llega y lo primero que hace es decir como yo sé que el sector de construcción y el sector de aeronáutica etcétera 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 va a tener un muy buen desempeño este año pues voy a invertir en estos sectores y como ocurre exactamente lo contrario y los sectores tienen un pésimo desempeño que creen que ocurrirá con este empresario emprendedor exitoso en la vida pues por supuesto que afecta directamente al ego porque porque yo soy muy exitoso como es posible que yo un empresario exitoso con grandes negocios buenas amistades buena familia todo en mi vida pues me vaya mal en las inversiones que está ocurriendo aquí entonces ahí el primer golpeado es nuestro ego por supuesto si al momento de tomar decisiones en el mercado sabemos que pueden ocurrir dos cosas una acertar ser correctos en nuestra en nuestro análisis y que el mercado vaya hacia donde queremos y pues las primeras reacciones que tenemos es felicidad orgullo paz tranquilidad no esta sensación o la otra alternativa pues es que estemos equivocados que hagamos un mal análisis o que tal vez ni siquiera hagamos un análisis y pues por supuesto viene el enojo la frustración y la tristeza de qué va a depender el control de estas emociones o la gestión de estas emociones para nuestro ego si pues cae dentro de algo que se llama la autoimagen esta autoimagen es prácticamente una relación uno a uno con nuestro ego qué autoimagen tengo yo de mí mismo cómo trabajo yo mi autoimagen cómo me veo yo a mí mismo si mi autoimagen es demasiado elevada si yo tengo esta autoimagen muy por arriba de lo que es considerado normal pues se dice que tengo el ego muy inflado no como lo hemos escuchado en otras tal mejor tú lo has escuchado con algún amigo familiar esta persona tiene el ego muy arriba muy inflado pero cuando ocurre lo contrario que tenemos una autoimagen pobre de nosotros mismos pues nuestro ego se encuentra muy bajo nuestra autoconfianza personal nuestra confianza en nosotros mismos es muy baja por lo tanto también puede ser que estas emociones que ocurren que acabamos de ver que ocurren cuando tomamos decisiones pues se descontrol para ambos lados es un exceso y es de hecho perjudicial para tomar decisiones en nuestra vida la autoimagen sí porque aquí estamos hablando del ego vamos enfocados en la parte autoimagen crecida autoimagen elevada da pie a algo que se llama autoconfianza cuando yo tengo demasiado ego cuando no controlo esta parte de mí y creo que soy yo por encima de los demás me valoro por encima de muchas otras personas o de muchas otras situaciones ocurre a lo que se llama autoconfianza y en el trading cómo lo puedes ver reflejado en primer lugar tomas operaciones impulsivas es decir no meditas tus operaciones o no analizas tus operaciones antes de entrar como tú crees que lo sabes todo y lo puedes todo pues simplemente ejecutas y piensas que todo va a salir bien y esto puede ser muy peligroso porque empiezas a dejar ir ganancias que ya traías acumuladas o empiezas a perder el capital de una manera muy rápida y muy torpe otra manera en la que tú puedes ver reflejada la autoconfianza es cuando llevas una buena racha operaciones y por consecuente de igual manera empiezas a tomar decisiones apresuradas sin meditarse y devuelves las ganancias al mercado esta autoconfianza puede ser destructiva y es de las que más rápido suelen llevar a la gente a perder su dinero entonces cómo yo controlo todo este ego que hay en el trading cómo puede ser yo este autocontrol de mí mismo y cómo doy pie al control del ego yo lo identifique y lo te lo dejo en tres ejercicios muy simples el primero es asumir las responsabilidades ser consciente de que quien toma las decisiones a la hora de invertir eres tú y nadie más podrás tener un mentor un coach alguien que te está apoyando podrás ser muy leído y muy estudiado pero al final de cuentas también vas a equivocarte y la responsabilidad es sólo tuya de nadie más tú eres el que aprietas el botón de comprar o vender entonces asume esa responsabilidad que conlleva el hecho operar en bolsa de valores segundo crea una estadística y una estrategia podría parecerse pero creo yo que una estadística te va a dar la certeza de que tu estrategia está funcionando y tu estrategia te va a dar la certeza de que la estadística pues en algún punto si estás perdiendo dinero va a regresar a ser positivo entonces opera en base a una estrategia que esté probada y por último este es un pilar de nuestras vidas que muchas personas dejan a un lado y no quiero parecer ningún gurú de de vida o como lo quieras llamar pero simplemente es es básico y fundamental el hecho de tener una vida equilibrada llevar una buena dieta que no lo puse pero podríamos incluir una buena dieta equilibrada llevar hacer ejercicio por lo menos 15 media hora al día es básico y llevar una meditación tal vez no sentarte en silencio a no pensar nada a veces meditar es tan simple como ponerte a escribir tu día en un diario en una bitácora tan simple como des reiniciar la mente un rato para para que así me lo entiendas esto es súper importante y es clave a la hora de invertir entonces te invito a que hagas estos tres ejercicios si te sentiste identificado con alguno comenta me lo que abajo a mí me pasa esto yo me sentí identificado con esto cuando tomo decisiones hago esto sí o cuéntame qué proceso estás pasando en este momento y bueno espero les haya gustado recuerden darle like al vídeo eso nos ayuda bastante así youtube lo coloca mejor recuerden suscribirse y por supuesto si quieren entrar a formar parte de nuestro master mind y parte del grupo de miembros de trading club los invito les dejo el enlace aquí abajo también al chat de discos es completamente gratuito y bueno recuerden que estamos aquí en los análisis en vivo los días martes y el jueves con nuestro portafolio de inversión te mando un fuerte abrazo nos vemos muy pronto chao a todos